Aplicamos un lápiz que es producto graso en el párpado móvil según la forma de la sombra que vayamos a hacer. El lápiz nos va a dar una adherencia y una intensidad a la sombra en polvo que vayamos a poner. Esto también se puede hacer con una sombra en crema, lo que importa es el producto graso. Vamos a difuminar bien los cortes para tener solamente una mancha del producto graso, que en este caso es el lápiz. Vamos a añadir ahora la sombra del color deseado, en este caso hemos elegido un fucsia para dar intensidad y lo trabajamos de forma muy difuminada, pero sin perder la forma de la cuenca. Vamos a trabajar continuamente con la cuenca. Ahora vamos a intensificar y ahora ya lo voy a hacer con un pincelito que es de pelo de cabra también, pero lo voy a hacer más definido. Es decir, voy a intensificar la sombra, pero sin tapar el fucsia que teníamos antes. Añado el fucsia en la línea inferior, muy difuminado. Siempre voy a acentuar más en el lado exterior que en el interior del ojo. Y vuelvo a intensificar, hago el mismo procedimiento que arriba. Intensifico la línea de pestañas con el color berenjena, el más oscurito. Retoco un poquito para adaptar la unión de la parte inferior con la superior del párpado móvil. Y ahora vamos a dibujar la cuenca con una sombra en crema. Esta sombra en este caso es waterproof, es un poco más costosa de trabajar, pero nos va a proporcionar mucha luz, nos va a dar una adherencia máxima para colocar, por ejemplo, pigmento suelto. O sombra suelta, satinada, muy satinada, o sombra con purpurina, para cualquier tipo de sombra suelta, tiene una adherencia muy buena. Esto es un producto un poco cremoso y a la hora de trabajar es un poco seco. Ahora voy a poner un color coral satinado o un color salmón satinado aproximadamente. Y el blanco que hemos puesto en crema me hace de crema adherente, se me adhiere perfectamente la sombra y me da mayor luz. Ahora ponemos una sombra satinada, una sombra con mucho brillo. Y repito, pues para dar un poco más de intensidad. Unificamos las dos sombras, unificamos la parte exterior, lo que es el salmón, con la parte más luminosa del párpado móvil, la zona interior. Ahora vamos a intensificar la estructura que hemos hecho con negro, con sombra negra en polvo. De esta manera vamos a marcar más el volumen entre el párpado móvil y la estructura exterior del ojo. Vamos a acentuar un poquito más el dibujo que hemos hecho con el contraste de color. Hay que tener cuidado en este caso de que el negro se centre solamente en dar volumen y no tapemos la sombra que hemos hecho anteriormente. Así que a la hora de trabajar el difuminado hay que trabajar muy bien solamente en la zona de la estructura y con poco producto difuminar hacia afuera. En la parte inferior aplicamos la sombra oscurita solo en un tercio del ojo para unir a la estructura que hemos hecho arriba. Intensificamos siempre en la zona exterior del ojo. Ahora de forma muy sutil voy a llevar el negro por la parte de adelante de la cuenca. Aquí no quiero delimitar demasiado, pero bueno, quiero dejar como un efecto difuminado del negro hacia el lagrimal sin llegar a tocarlo. Sería por dibujar un poquito más la cuenca. Ahí retoco un poquito el fucsia, la sombra fucsia, para no perder la intensidad y terminar de pulir el difuminado del negro y el fucsia. Marcamos el punto de luz, siempre lo voy a marcar en la parte más alta del arco superfiliar y voy hacia el lagrimal. Una vez tengo bien aplicado el punto de luz, entonces lo que trabajo son los difuminados hacia el rosa, hacia el fucsia, para que la transición del color sea bonita y equilibrada. Vamos a hacer el eyeliner. En este caso, bueno, fue un pelín más complicado por las pestañas, pero bueno, con el mismo pincelito vamos apartando la pestaña, aplastándola un poco y dibujando el eyeliner. En este tipo de sombras me gusta hacer un eyeliner un pelín más grueso porque con la acuarela blanca o con la sombra en crema blanca, en este caso, al tener tanta luz, el párpado móvil queda un poco menos dibujado. Entonces aquí el eyeliner sí que tiene una gran importancia para que el ojo vuelva a coger su forma. Mientras seca el eyeliner dibujamos las cejas. A mí me gusta siempre dar unos toques primero con un lápiz graso para ver exactamente lo que voy a cambiar o dónde voy a dar color. Y después lo difumino con un pincelito de pelo de Marta, puede ser con forma de lengua de gato o bicelado. Ya esto según cada una esté más cómoda. Aplico un poco de sombra para matizar el producto graso, el lápiz que hemos puesto antes, y para acabar de retocar el color de la ceja y que no sea algo muy compacto, sino que el color quede natural. En la línea del agua vamos a aplicar un verde metalizado. No es un verde muy potente porque tampoco quería crear un gran contraste. Limpiamos el exceso de polvo y pasamos a colocar la base. En este caso he dibujado antes el ojo porque como llevaba sombras oscuras y con mucha pigmentación, pues he preferido trabajar antes el ojo. Ahora estoy trabajando con un producto graso, con un pine stick, con un fondo beige. Y bueno, aplicamos una capa generosa para cubrir las imperfecciones. Este tipo de base se suele trabajar más para maquillajes de noche o fotografía. Aunque la ojera se queda casi cubierta con el fondo graso, vamos a retocar un poquito y así pulimos la zona del inferior del párpado móvil. Trabajamos el modelado del rostro. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo con una brocha plana y el producto es graso también. Voy buscando la forma del pómulo, voy haciendo visajismo al rostro según voy adaptando lo que es la forma del pómulo. Ahí ya le voy analizando el rostro y lo voy acoplando a la oscuridad. En el masilar, ella en este caso no necesita trabajar mucho el masilar, pero siempre me gusta definirlo con un poco de oscuridad. Para darle una forma más estilizada al mentón. Yo como voy haciendo el visajismo según voy analizando el rostro y voy trabajando, pues puedo repetir, según voy trabajando puedo repetir en el pómulo, subo a la frente, vuelvo a bajar el masilar. Voy trabajando según me voy estructurando el rostro. Dibujamos un poquito la nariz, la parte del lateral y la parte baja para cortar ligeramente y estrechar un poquito solo la punta. Ahora voy a poner un poquito de sombra, muy poquito en la parte inferior del labio inferior también para provocar aún más el efecto volumen. Esta sombra tiene que ser muy sutil. Vamos con el punto de luz. En este caso yo estoy trabajando con una brocha un poco pequeña. Me gusta, esta luz me gusta más ponerla con una brocha con forma de lágrima. Pero bueno, era la que tenía en ese momento a mano y lo puse con esta. Con la de lágrima es más fácil trabajarlo y no tienes que difuminar tú tanto la luz, sino que se va acoplando directamente. Esta brocha es pequeñita, pero bueno, es la que tenía en ese momento a mano. Voy trabajando el centro del entrecejo, la zona del entrecejo sin levantar demasiado la luz para no provocar más altura en su frente. Trabajo el labio superior para aportar más volumen. Y en la parte alta del arco superciliar para levantar un poquito la mirada. En el vacilar me gusta siempre hacer como una forma de L tumbada para conseguir dibujar aún más el rostro. Ahora lo que hago sin producto en la brocha es fundir un poco entre las luces y las sombras. Fundir sin llevarme el producto, solamente es para difuminar un poquito y trabajar la adherencia. Vamos ahora con el polvo translúcido y en este caso me gusta hacerlo con borla. Cuando trabajo con el producto graso me gusta matizar con borla. Porque siento que me deja la piel con un acabado más aterciopelado. Iluminamos el pómulo. Esto ya puede ser un poco más a gusto. Si te gusta más dorado, si te gusta más blanquito, un color más frío, eso ya depende de lo justo. Esto en este caso fue un color frío, no tiene ningún matiz cálido. Y vuelvo a retocar las mismas zonas donde previamente he puesto la luz con el producto graso. Retoco también la oscuridad. Me gusta siempre retocar las luces y las sombras con polvo porque hace que el acabado de la piel sea más compacto. Se ve todo como más de una pieza. Se difuminan mejor los cortes. Es una forma de polir. Aquí he puesto el colorete con una brocha que se llama Yashillo. Y de forma ovalada. Con esta brocha y esta técnica lo que consigo es que el colorete sea natural. No se vea de dónde empieza, sino que sea un efecto como provocado de la piel. Es un colorete que va muy difuminado con toda la base, con la luz, con la oscuridad. Vale, vamos a dibujar los labios con el mismo tono que empecé a dibujar los ojos. Es decir, voy a trabajar en las mismas tonalidades el labio que el ojo. Voy a primero perfilo y después voy a dibujar un efecto volumen. Ella en este caso no necesita mucho volumen, pero sí que pierde, en el labio inferior pierde un poco el dibujo. Así que se lo vamos a crear con el efecto volumen o poniendo más oscura la comisura y dejando el centro más luminoso. Difuminamos los cortes sin llegar a tocar la comisura porque no quiero que se pierda la intensidad. Aplicamos un labial rosa, rosa medio, rosa clarito más bien, si no es muy subido. Es para hacer el degradado entre el berenjena y el rosa. Y unimos, difuminamos los puntos de unión entre la comisura y la zona media y central del labio. Difuminamos bien para que no se vean cortes, para que quede un degradado entre el oscuro y el claro. Y aplicamos un gloss, el mismo color que vemos en la sombra, el color salmón. Y de esta manera acentuamos aún más el volumen del labio. Bueno, este ha sido el resultado de la demostración del maquillaje de tendencia que hicimos en nuestro curso. Espero que os haya gustado y que tengáis algunos truquitos para aprovechar en vuestros maquillajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!